No nos importa de dónde vengas, por eso elegimos formar nuestra propia familia. Tú, que eliges libremente. Elige un prepago WOM y te damos WhatsApp ilimitado en todas tus recargas, incluyendo llamadas. Y hasta un giga en otras redes sociales sin descontar de tu saldo. WOM. Nadie te da más.